La historia de la humanidad es una constante adaptación y la que nos ha tocado a nosotros es el cambio climático. Es un evento global que ya está afectando a los vascos. ¿Nuestro mar y nuestro paisaje está cambiando? ¿Pueden desaparecer las estaciones del año? ¿Se impondrá una economía diferente? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus efectos? ¿Estamos a tiempo? Muchas son las preguntas y tenemos algunas respuestas. Acompáñenme en el campo. Entre los años 2020 y 2050 las olas de calor pueden suponer el 30% de los días de verano. Se darán condiciones propicias para que especies que afectan a la salud pública como el mosquito tigre o las ratas se expandan por Euskadi. El otoño será una estación de contrastes en la que iremos de sequías a inundaciones. ¿Desaparecerá el mítico Sirimir y Vasco? En invierno el número de días helados disminuirá un 50% como efecto inmediato del calentamiento. En cuanto a la primavera, ¿empezará antes? ¿Tiene sentido hablar de la desaparición de las cuatro estaciones? En Euskadi existen 63 municipios que se verán afectados por eventos climáticos extremos según el gobierno vasco. Los expertos nos darán luz sobre estas cuestiones y su análisis nos va a ayudar a entender la situación. Porque el cambio ha llegado para todos. Todos los insectos que se alimentan de sangre transmiten patógenos. Si sube, si sigue subiendo la temperatura, no hay ninguna razón para que no tengamos una serie de virus por aquí. Ahora sabemos que si aumentamos la temperatura, grado y medio, dos grados o tres grados, hay una diferencia entre que ahora tenemos 2.700 muertos en promedio y con tres grados vamos a pasar a tener 50.000. Deberemos a tener inundaciones, no sabemos cuándo, puede ser la semana que viene o en 15 años. A mucha gente yo creo que le cuesta entender, Ñico, cómo podemos hablar al mismo tiempo de inundaciones y de sequía extrema. El clima actual también depende de nuestro modo de vida, todos nuestros sistemas agrícolas, forestales, etc. están adaptados a un clima X. Si eso cambia vamos a tener grandes problemas, una crisis enorme. Lo más peligroso es que no somos capaces de predecir exactamente lo que va a ocurrir. Pero que va a cambiar y que va a cambiar rápido, eso no hay ninguna duda. Las olas de calor en verano se van a volver más habituales en Euskadi. En las próximas dos décadas se prevé que las olas de calor extremo supondrán el 30% de los días de verano. ¿Y cómo va a afectar esto a la salud de las personas? ¿Cómo va a afectar este aumento de la temperatura? ¿Es cierto que las plagas de insectos van a ser más activas y más intensas? Todos los modelos climáticos, los escenarios futuros, hablan de un ascenso de las temperaturas medias y también un ascenso en la frecuencia, la duración y también la severidad de las olas de calor en el futuro. Así podríamos estar en un escenario en el que podamos partir ahora de principios del siglo XXI en torno a una o dos olas de calor de media anuales, pasar a tres o cuatro olas de calor media a mediados del siglo XXI, incluso cinco o seis olas de calor de media anuales a finales del siglo XXI. Una de las medidas para adaptarse a este incremento de la temperatura en la que ya estamos trabajando es en el mapeo e identificación de una red de refugios climáticos a lo largo de la ciudad. Los refugios climáticos son espacios públicos, tanto interiores como exteriores, que por sus características permiten amortiguar los efectos negativos que las altas temperaturas pueden tener sobre la población. Cuando hablamos de refugios interiores, podríamos estar pensando en bibliotecas, centros tíbicos, museos, incluso equipamientos deportivos, ya que son espacios que normalmente en verano están refrigerados. Siguiendo con ejemplos, entre los refugios de exterior, podríamos estar pensando en parques urbanos, con una masa de árboles considerable, que por la sombra que proyectan amortiguan también este efecto térmico y mejoran la sensación térmica de las personas. La ola de calor más severa que hemos sufrido recientemente y que todos recordaremos es la del 2003, el verano del 2003, en concreto la primera quincena de agosto del 2003. No solamente afectó a Euskadi, afectó por supuesto al resto de España y también a zonas amplias de Francia, donde incluso hay algunos datos que dicen que fallecieron incluso más de 15.000 personas en ese evento. Fueron prácticamente 12, 13 días consecutivos con temperaturas muy altas, tanto las mínimas como las máximas. Por ejemplo, existen tres estaciones en aquel momento de Euskalmet que no bajaron de los 35 grados de máxima durante todos esos 12 días consecutivos. El aumento general de la temperatura, agravado por las olas de calor, puede hacer que enfermedades propias de climas tropicales aparezcan en pueblos y ciudades vascas. Los transmisores serán insectos provenientes de climas húmedos y cálidos que tal vez terminen afincándose en una futura Euskadi tropical. Ya está sucediendo con, por ejemplo, el mosquito tigre, un insecto cuya población mundial ha aumentado, según la revista The Lancet, un 7% en los últimos 70 años debido al calentamiento global. El mosquito tigre, que se creía que estaba solamente en la costa mediterránea, ya hace varios años que se detectó en Guipúzcoa. El problema que tenemos siempre es que hay una falta sistemática de estudios de campo para ver la dinámica de estas poblaciones. Hay enfermedades como son zika, la enfermedad de dengue, que se transmite por los mosquitos tigre. Entonces los mosquitos tigre siempre estaban en otros parajes, pero ya desde hace unos años hemos visto pacientes con enfermedad de dengue, con zika, que han sido picados por un mosquito aquí. Todos los insectos que se alimentan de sangre transmiten patógenos. La cuestión es si el mosquito lleva el patógeno o no lleva el patógeno, porque el patógeno lo que está haciendo es utilizar al mosquito que se alimenta de nuestra sangre para entrar en nuestro sistema circulatorio y continuar el ciclo. Los otros mosquitos pican a una persona que está infectada y absorben en la sangre y vuelven a picar a otra persona. Entonces asistiríamos a este tipo de enfermedades, como es el dengue, el zika, el chikungunya, que producen síndromes muy parecidos a los síndromes gripales. No solo serán las enfermedades tropicales las que sean habituales en Euskadi, los especialistas alertan de nuevos virus que saltarán entre especies y del aumento de las afecciones relacionadas directamente con el cambio del clima. De aquí a nuevos años, a estos años venideros, por supuesto que vamos a ver nuevos virus. No solo nuevos virus que no conocemos, que en muchos casos son virus cuyo reservorio, cuya fuente son animales, animales salvajes, que hasta hace muchos años estaban, diríamos, en confinamiento en sus medioambientes naturales, bosques y zonas en las que los seres humanos no tenían ningún contacto. Obviamente todos estos eventos de cambio climático, de deforestación, de destrucción de los ecosistemas naturales, está haciendo que entremos en contacto con estos animales. Con lo que virus que estaban, diríamos, apartados, pueden saltar y producir infecciones. Un niño que nace hoy, cuando cumpla 70 o 71 años, parece que el planeta será 4 grados, tendrá 4 grados más de temperatura. Esto conllevará una serie de fenómenos climatológicos que incidirán en su salud. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en las zonas que hay mucha sequía, estos niños que dependen, su comida básica son los cereales, conllevará una desnutrición en estos niños pequeños. Durante la infancia posterior y la adolescencia, estarán sometidos también a muchas infecciones, consecuencia del agua, de las lluvias torrenciales. Y la exposición a la contaminación desde la niñez incide en el desarrollo de enfermedades respiratorias, con lo cual, este niño que nazca en un sitio subdesarrollado, en un sitio con problemas, en poblaciones vulnerables, su esperanza de vida estará recortada. Por lo tanto, las olas de calor serán algo más que anecdóticas en la Euskadi de 2050. Y es posible que en los años venideros veamos, por ejemplo, a Vitoria Gasteiz convertida en un horno durante el verano. Pues, en principio, el ascenso de las temperaturas, los modelos indican que va a ser más elevado cuanto más al sur nos encontremos. Por lo tanto, en principio, digamos que la zona de Rioja-La Besa, la zona Alavesa, sería la más afectada. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta el efecto que puede tener sobre las temperaturas del aire el aumento de la temperatura del mar. Ese aumento de la temperatura del mar podría tener su efecto también en el clima, en las zonas más próximas a la costa. Por lo tanto, digamos que se notará en todo el territorio de una manera o de otra, pero sí que tendrá su efecto. Tras escuchar a los especialistas y profesionales del clima vasco, nos queda conocer la opinión de las expertas y expertos en la emergencia climática que componen hoy nuestro cónclave. Es su turno de palabra. Este año ha habido muchas sorpresas climáticas que... ¿Y estas sorpresas tienen explicación? Pues, de momento, no la hemos encontrado. Pero, por ejemplo, en América también la ha sabido. Pero, acordaros que en Texas se llegó a 20 bajo cero este año. ¿En Canadá? En Canadá. Sí, y en Canadá. Y luego, en Canadá, en verano, se ha llegado al máximo registrado nunca. O sea, este año ha habido grandes extremos, tanto por frío como por calor. Rafa, ¿qué efectos tiene una ola de calor sobre el organismo? Es evidente que va a haber un impacto sobre el tipo de, entre otras cosas, mosquitos que empiezan a acercarse aquí. Probablemente se vayan a acercar y ya está el virus del Nilo en el sur de España. Si sube, si sigue subiendo la temperatura, no hay ninguna razón para que no tengamos una serie de virus por aquí. Eso, obviamente, quiere decir que va a haber algunas enfermedades que no hemos tenido nunca. Y, por lo tanto, nos hacen muy vulnerables a las cosas que ahora ocurren en otras latitudes. Y con las enfermedades lo mismo. Enfermedades que nosotros tenemos situadas en otros puntos del planeta, ¿pueden llegar hasta aquí? Sí, bueno, yo creo que las primeras que vamos a ver son estas. Las vinculadas a los insectos. Las vinculadas a los insectos que van a acercarse por aquí. Otras enfermedades es posible que las veamos, pero yo creo que lo que vamos a tener es simplemente la subida de temperatura puede crear, obviamente, olas de calor y una mortalidad más alta. Muertos por olas de calor ha habido toda la vida. Siempre lo ha sabido. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sabemos que si aumentamos la temperatura, grado y medio, dos grados o tres grados, hay una diferencia entre que ahora tenemos 2.700 muertos en promedio y con tres grados vamos a pasar a tener 50.000 muertos. Entonces, ¿eso qué significa? Tendremos más o menos muertos en función de cómo de vulnerable sea nuestro sistema o cómo expuesta está la población. Y, porque además ha sucedido, yo creo que ha sido este año, ¿no? Que el deshielo haya activado algún virus o alguna bacteria que estuviera congelada. Nos gusta vernos como fuera de la naturaleza. Nos está diciendo este virus que hemos tenido este año y estas tormentas que tenemos y estos incendios que estamos dentro de la naturaleza, como dicen unos. Entonces, hay muchas personas que están empezando a explorar estos virus para ver si los vuelven a animar. Hay gente incluso que está jugando, obviamente, con restos genéticos prehistóricos. Entonces, gente juega jugando a cosas un poquito peligrosas. Pero sí ha habido en Tibet hace poco una descongelación de hielo y hay 15.000 virus que no han estado con nosotros, que no sabemos qué efecto puedan tener y que es mejor recongelar. Es mejor no tocarlo. Hay un cambio y hay unos peligros que incluso lo más peligroso es que no somos capaces de predecir exactamente lo que va a ocurrir. Pero que va a cambiar y que va a cambiar rápido, eso no hay ninguna duda. La relación entre la pandemia y el clima está cada vez más interactuada. Y simplemente lo que parece que ha ocurrido es problemas de clima, el bosque, se empiezan a cargar el bosque, concretamente en esta parte de China. Nos vamos el efecto dominó hacia unos murciélagos con unos virus. Estos virus ya no tienen el bosque, se acercan a la ciudad. Infectan a humanos y los humanos a humanos. Y todo eso con un virus nuevo. Por lo tanto, ahí se han creado condiciones de dominó muy buenas, pero que tienen relación con el clima en términos originales. ¿Qué será del típico Sirimiri? Es verdad que Euskadi sigue siendo un lugar en el que llueve mucho, pero ¿es como antes? Al igual que pasa con las olas de calor, las lluvias se concentrarán, dando lugar a fases de sequías e inundaciones. Las escasas precipitaciones en Euskadi, el pasado mes de julio, calificado de muy seco por Euskalmet, han dejado, por ejemplo, los embalses vascos por debajo de la media de la última década. Los pantanos vascos se secan, poniendo en peligro el suministro para la población. Hemos analizado los últimos 60 años de datos de caudales existentes. Y lo que hemos visto es que los caudales en las últimas décadas han descendido en general, han descendido en todas las estaciones del año, pero especialmente han descendido al principio del otoño. A partir de estos datos hemos intentado también mirar hacia adelante y mediante una modelización hidrológica ver qué podría pasar en el futuro. Se estima, según los modelos climáticos, que las precipitaciones a finales del siglo XXI se van a reducir hasta un 15%. Posiblemente haya un repunte de las precipitaciones al final del verano, que habrá que ver cómo afecta definitivamente a los balances hídricos. Lo que hemos visto es que hacia un futuro más lejano, dentro de 60, 90 años, esos horizontes, también observamos un descenso generalizado de los caudales en todas las estaciones del año y también a escala anual. Y que ese descenso es cada vez más acusado. Aunque en el pasado Euskadi ha sufrido episodios de sequías, lo cierto es que no han sido muy abundantes en el tiempo. Afortunadamente llueve mucho y deforma constante. Pero, ¿y si este ciclo de lluvias se ve alterado? Dependemos de tener agua en los embalses para beber y para regar los cultivos. Las sequías no son un fenómeno ajeno al País Vasco. En otoño del 2011, la sequía en la vertiente cantábrica obligó a declarar un estado de prealerta y se tuvieron que tomar ciertas medidas como la de dar a la población recomendaciones de un uso responsable y moderado del agua. De acuerdo con los resultados que tenemos, no podemos concluir categóricamente que va a haber una mayor incidencia de las sequías en el País Vasco. Lo que sí parece razonable pensar es que va a haber sequías más intensas de las que conocemos hasta ahora. El sistema climático y los sistemas naturales en general suelen tener una inercia que suele ser difícil de parar. Esto, evidentemente, va a traer consecuencias en lo que es el abastecimiento de agua. Al final del estiaje es cuando los embalses están más vacíos y, claro, el hecho de que entre menos agua puede ocasionar algunos problemas. Hemos visto los muchos cambios que habrá en Euskadi, pero hay algo que no variará. Y es la estampa de un país en el que llueve mucho. Las predicciones nos sitúan en un escenario en el que las precipitaciones disminuirán en los meses de verano entre un 30 y un 50%, pero aumentarán durante los meses de invierno entre un 5 y un 20% según el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Y posiblemente sean precipitaciones más torrenciales. Volveremos a tener inundaciones. ¿Alguien pregunta si se repetirán las inundaciones del 83? Por supuesto, sí. Volveremos a tener inundaciones tan grandes y mayores. Ahora, cuanto más se caliente el clima, los eventos de precipitación serán más fuertes. Bueno, no sabemos cuándo. Puede ser la semana que viene o en 15 años. Otra cuestión es si volveremos a tener tantos muertos, etc. Eso depende no tanto de cuánto lleva, sino de las medidas que adoptemos. Especialmente de sistemas de alerta temprana y luego especialmente de cómo organizamos nuestros planes urbanos. Cuanto menos construyamos en las márgenes de los ríos, en las zonas inundables, pues tendremos menos desastres. Sobre todo en el País Vasco, el problema principal que vamos a tener es de inundación. O sea, la ría del Nervío Ibeizábal, que es una de nuestras rías principales, la ría de Bilbao históricamente siempre ha sufrido inundaciones, lo que se llamaban los famosos aguaduchos. Si ponemos en perspectiva la zona de Zorrozaurre, la zona del paseo de la ría, incluso las zonas de paseo hasta el propio puente Vizcaya, son zonas que se van a ver aumentado su riesgo de inundación. Y son zonas por donde pasan hoy en día carreteras, donde hay pisos, donde hay viviendas. Cuando estamos preocupados por aquello que ocurre en el río, ya sean sequías, ya sean inundaciones, tenemos que mirar siempre más allá del río y ver lo que estamos haciendo en el resto de la cuenca. Es verdad que cuando en un río construimos en su llanura de inundación, como bien dice el nombre, llanura de inundación, es una parte del río y estamos quitando espacio al propio río, con lo cual el día que lo necesite lo va a intentar recuperar. No se puede parar el cambio climático, o sea, va a seguir cambiando el clima durante algunas décadas, seguramente durante algunos siglos. Lo que podemos hacer es que ese cambio sea no muy grande o que sea mucho mayor. Cuanto más tardemos en tomar medidas, la situación será más grave. La relación de Euskadi con la lluvia es tan especial que incluso le ha puesto nombre a un tipo concreto, el Sirimiri. Pero, si el clima puede cambiar drásticamente en Euskadi, ¿seguirá existiendo esta lluvia fina? Respecto al Sirimiri, no es un campo que cubra mucho la climatología. Entonces, estamos en la situación en la que es difícil definir qué significa Sirimiri para poder hacer un seguimiento. Si englobamos el concepto Sirimiri como un registro de precipitaciones débiles, tendríamos que decir que tampoco en ese caso hay ninguna constatación de que haya disminuido el número de días de Sirimiri. De hecho, este verano, todos los que han estado en la franja más litoral han podido comprobar cómo todavía son recurrentes esos días de Sirimiri. Suena paradójico que los expertos hablen de que sufriremos sequías y, al mismo tiempo, del riesgo continuado de inundaciones. Es posible que los turistas que visiten el Museo Guggenheim en un futuro próximo se encuentren con esta nueva imagen. Podríamos verlo, podríamos ver el Guggenheim inundado. Yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es no que tal vez se pueda inundar, sino no. Todas las zonas inundables se inundarán. Antes o después se inundarán. Entonces, deberíamos plantear nuestra vida en función de eso. ¿Y ya que vinculamos también olas de calor, el clima más extremo a sequías también más extremas? Yo me atrevería a decir que en los escenarios posibles futuros va a haber, socialmente al menos, más problemas o van a ser más generalizados los relacionados con sequías que con inundaciones. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, las inundaciones que aquí, también a veces la gente igual piensa que no, pero que yo sepa, Margarita, me correges, las grandes inundaciones que aquí hemos tenido, las históricas y tal, igual, han sido en verano, entre junio y septiembre, octubre, fundamentalmente. Siempre son en esa fecha. Pero las inundaciones, al fin y al cabo, son cada pocos años, aunque el periodo de retorno y tal, y pueden ser tres, cuatro días o de desastre, y en las zonas, obviamente, limítrofes. Sin embargo, las sequías, a diferencia de las inundaciones, avisan con tiempo. No es como la inundación que te dicen, las 24 mañana, 60 litros metros cuadrados, las sequías, tú dices, hostia, esto está pasando... Una carrera de fondo. Aquí no tenemos, por lo menos en la parte cantábrica de este país, no tenemos la sensación igual de sequías como riesgo. Un año normal, con una sequía en los suelos, sequía en los suelos, que afecta a los cultivos, etc., la gente urbanita no lo siente, mientras abra el grifo y tiene agua, no lo siente como sequía. Pero los agricultores sí. A mucha gente yo creo que le cuesta entender, Ñico, cómo podemos hablar al mismo tiempo de inundaciones y de sequía extrema. Bueno, esto es algo que ha venido pasando siempre históricamente, ¿no? Depende un poco de las zonas y, además, depende un poco de la variabilidad natural que tiene el sistema. El problema es que todo lo que venimos observando y todas las proyecciones lo que indican es que, por ejemplo, vivimos en el sur de Europa y al vivir en el sur de Europa ya estamos sometidos a un estrés hídrico muy importante. Va a haber una reducción en las precipitaciones, pero lo curioso es que se van a reducir las precipitaciones medias, pero, sin embargo, los extremos van a ser mayores en algunas circunstancias. Entonces, ya tenemos un proceso de desertificación importante en marcha que todavía, con el calentamiento, va a ir aumentando. Si somos capaces de mirar un poco hacia adelante y con los datos y con lo que tenemos ahora, lo que sabemos ahora de la sequía y de los recursos hídricos que ahora mismo, de los que dispone Euskadi, ¿están en peligro estos recursos hídricos en Euskadi? Lo que vamos a tener es menos recursos en sentido agua disponible, agua que circula. ¿Hay problemas o va a haber problemas de agua? Los está habiendo y se van a agudizar si no cambiamos la ordenación territorial con esa perspectiva en los estiajes. Es decir, cada vez más se están bajando los caudales, que es tanto como decir en Euskadi o Sudaskena, es el final del verano. Cada vez más el verano está entrando hidrológicamente, en septiembre, octubre, cada vez más los problemas de humedad del suelo están en esa época. ¿Se van a ir desdibujando las estaciones? En Euskadi el nombre de las estaciones ya dice que estaban desdibujadas. Uda, Udaberri, Udaskena. O sea, eso ya indica que estaban desdibujadas. Y lo único que estaba dibujado era el invierno, negua. O sea, que eso no sería una novedad en este clima. En este clima. En otro sí podría ser una novedad. Los cambios de estación son muy suaves. En el clima cantábrico son muy suaves. En cambio, en el clima del interior de la península son bruscos. Muy rápidamente se pasa... La primavera a veces sigue... Es una continuidad del invierno y puede venir el verano muy adelantado. Eso es lo que se ha notado en estos últimos 10 años. Que las olas de calor se producían a primeros de junio. Lo que puede ocurrir es que esto era esporádico. Una cosa extraña. Que eso se diera más frecuentemente. Es decir, igual de intensas pero más frecuentes o más frecuentes y más intensas. Igual de intensas y más frecuentes. ¿Cómo serán los inviernos? A pesar de que los datos dicen que las olas de frío durarán menos, es posible que sean más intensas. ¿A qué se debe? Bueno, hay expertos que apuntan a que las corrientes marinas van a tener mucho que ver con el clima que hará en invierno. ¿Podría verse Donosti enterrada por la nieve? ¿Estamos preparados para temperaturas bajo cero? En zonas del interior de Euskadi ya están acostumbrados a inviernos duros, con nevadas. La emergencia climática alerta de bruscos cambios del tiempo. ¿Se extenderán esos inviernos del interior a todo el territorio? No tenemos ninguna evidencia en estos últimos años, 30, 40, 50, 60 años, ni siquiera en los escenarios futuros, de que las olas de frío vayan a ir a más. En todo caso, sería al revés. Entonces, tendríamos una ligera tendencia a que se modere el frío. Lo que entendemos por frío en Euskadi, vaya. El cambio en el patrón de los eventos extremos es ya una realidad. Sí que es cierto que hay una mayor certidumbre con respecto a la temperatura y, por lo tanto, las olas de calor. Se tiene un mayor conocimiento de cómo pueden cambiar en el futuro. Pero bien es cierto que en relación con las precipitaciones hay una mayor incertidumbre y, por lo tanto, debemos de aplicar el principio de precaución. Para poder ver cuál va a ser la evolución, cuál ha sido la evolución del frío en Euskadi, podemos usar diferentes parámetros. ¿De acuerdo? Uno de ellos, por ejemplo, que es el que tendríamos en el gráfico, es el número de días de helada. En resumen, es que hay una ligera disminución del número de días de helada, que no es muy brusca, pero se manifiesta en invierno. Y asimismo, vemos también cómo se manifiesta en otoño y en primavera. También hay una disminución. Como todos sabemos, en Euskadi ya hay heladas en otoño y en primavera, no solamente en invierno. Para ver cuál ha sido la evolución del frío en invierno o cuál ha sido la evolución de los inviernos en general, cómo se han comportado, aquí hemos representado lo que sería la evolución de las temperaturas máximas, las temperaturas medias y las temperaturas mínimas. Bueno, pues podemos apreciar en el gráfico cómo hay una ligera tendencia ascendente en todos los casos. Eso significaría que el invierno, respecto a las temperaturas, tiende a moderarse. En España, el frío es responsable del 5,5% de las muertes registradas. Las causas son principalmente las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La gente mayor es uno de los colectivos más vulnerables, tanto por sus condiciones físicas como por otras afecciones propias de la edad. El frío lo que va a propiciar muchísimo es más infecciones respiratorias. Con el frío, que tenemos más gripe, tenemos más infecciones, es porque se debilita el sistema inmunológico y estamos más propensos a infectarnos. Los neumólogos estamos muy concienciados, sobre todo, con los aspectos de la contaminación. La contaminación, que como he comentado antes, va con el cambio climático. Y tenemos unos niveles de contaminación que están afectando mucho a nuestros enfermos respiratorios. Y lo que sí que estamos intentando es ya establecer programas de educación, recomendaciones a los pacientes que tienen una enfermedad respiratoria crónica, que son los pacientes más afectados por la contaminación y el cambio climático. Los eventos extremos del clima como parte de la emergencia climática son causantes del aumento de la brecha económica entre ricos y pobres. Términos como el de pobreza energética comienzan a ser demasiado familiares. Pobreza energética es básicamente el que en un hogar las necesidades básicas en materia de suministros de energía no estén cubiertas por la insuficiencia de ingresos. Es decir, que una familia tenga que elegir o llenar su nevera de alimentación adecuada o calentar el hogar. Desgraciadamente, el cambio climático provoca cada vez más grandes desigualdades en rico-pobre. Unas temperaturas extremas, bajas o humedades prolongadas en el hogar al final lo que provocan son enfermedades físicas que a la larga pueden llegar a ser enfermedades mentales y sobre todo afecta a bebés, adolescentes y personas mayores. Aunque los inviernos sean más cortos y con temperaturas más suaves las posibilidades de eventos de frío intenso con fuertes borrascas no son descartables. ¿La imagen nevada de Donosti a San Sebastián puede dejar de ser una anécdota? A mí no me consta que en el caso de Donosti se puedan esperar con mucha frecuencia nevadas de una intensidad alta que han sucedido aquí a nivel del mar y en la costa y por lo tanto yo creo que las ciudades sí que tienen que atender aquellos fenómenos con los que hay indicios o se señala que hay algunas tendencias de mayor incremento. Olas de calor, de sequía pero también olas de frío. Claro, a ver yo creo que al final lo que la gente tiene que entender es que al final nosotros estamos hablando de algo donde tenemos una estadística donde hay una media algo que se produce con mucha frecuencia y luego tenemos los extremos y tenemos extremos fríos y extremos de calor. Entonces si nosotros estamos moviendo la media a la izquierda o a la derecha lo que estamos es cambiando la probabilidad de tener más eventos de calor y más de frío. Entonces yo creo que eso ahora seguro que sabes tú mejor que yo voy a decir que también va a haber cambios un poco en todo lo que son en las olas de frío que creo que las proyecciones lo que dan es una reducción Es una reducción pero este año ha habido la gran sorpresa Filomena Claro Ha sido una gran sorpresa Lo que ocurre es que los modelos que estamos utilizando para predicciones climáticas están basados en lo que conocemos Entonces si el sistema cambia y no somos conscientes de qué es lo que está cambiando es muy difícil que el modelo que está pensado en base a las series históricas y a los procesos que conocemos prediga el futuro Bueno, en Euskadi tenemos 100.000 vascos y vascas que viven en zonas inundables 100.000 Muchos más Bueno, muchos más en las zonas bueno, diferentes más posibilidades de inundaciones y que por otra parte las inundaciones todavía tengan un impacto todavía mayor de las que han tenido hasta ahora quiero decir yo creo que es un poco el tema que tenemos entre manos es decir porque las inundaciones en Euskadi siempre han existido quiero decir lo que pasa es que ahora se pueden prodigar todavía más y pueden ser todavía más devastadoras Mira, hace cuando ha sido julio fueron las inundaciones en Alemania Beneluz bueno, en el oeste Alemania y tal cuando tú ves las imágenes de los daños importantes que han originado en este caso de Alemania Beneluz y tal tú ves las imágenes de hace unos años en el mismo sitio y ahora y entonces dices a ver en el tema de inundaciones hay que distinguir causas de efectos evidentemente si ha llovido torrencialmente ahí está pero claro la misma lluvia torrencial las consecuencias que va a tener en pérdidas humanas y económicas ya no depende en lo fundamental de lo fuerte lo fundamental de lo fuerte que haya sido la lluvia sino de cómo tengas organizado el territorio y había una imagen de una ciudad no me acuerdo el nombre que ha sido muy muy afectada y era un meandro que hace 60 años el meandro estaba natural y ahora estaba totalmente edificado edificado no lo tienes tan claro María José no las inundaciones de Alemania muy curioso porque tienes el anticiclón de las Azores un poco más alto tienes una corriente de borrascas que entran por encima de la península ibérica y tienes una corriente de borrascas que entran por el Atlántico todo eso confluye en en el que es donde se une el rin con el ar ahí hay inundaciones sí todos los años hay inundaciones pero qué pasa el Atlántico está más caliente la masa de aire que viene está más cargada de humedad la masa de aire que viene de las borrascas que pasan por el Mediterráneo carga en el Mediterráneo porque está a 31 grados cuando llega en Alemania de repente se descuelga una lengua de aire y toda esa agua se cae allí en ese preciso momento es cambio climático sí ¿por qué? porque el Atlántico está más caliente porque el Mediterráneo está más caliente y porque eso hace que todos estos procesos climáticos estén hayan cambiado el que haya más más descenso de masas de aire polar y Panerita lo sabe mejor que yo seguramente eso también viene determinado por el deshielo del Ártico porque se ha expandido la circulación del casquete polar se ha expandido y entonces ahora llega a zonas más al sur por eso en esa fecha había una lengua de aire polar que no debía estar en esa fecha ¿nos puede pasar en Bilbao eso? hay un ejemplo que igual es paradigmático y es un ejemplo y dices bueno es posible que yo sepa igual habrá más pero hay un ejemplo en el Urumea precisamente el barrio de Chominenea Chominenea una zona inundable 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 inundada y al final ha habido todo el barrio no sé en qué situación está ahora pero lo llevamos y vamos a dar algo que en otro sitio se utiliza mucho aquí no tanto que es devolver a los ríos espacios de libertad fluvial pero se movió todo un barrio y dices eso hasta cierto punto es trágico lo estamos viendo ahora con las imágenes de la palma pierdes casa sin entrar a otras consideraciones es identidad también pero dices bueno tenemos que ser conscientes que en el cambio climático hay muchas cosas que hay que cambiar y hay muchas casas que hay que cambiar las estaciones son determinantes para especies vegetales y para animales a los seres humanos nos afecta también en muchos aspectos las hormonas por ejemplo el sistema inmune o nuestro carácter y si las cuatro estaciones del año tal y como las conocemos desaparecieran qué efectos puede tener sobre el ecosistema la primavera en el lado atlántico está siendo bastante variable hay años en los cuales tenemos una primavera muy lluviosa hay años que es más seca pero lo que estamos viendo cada vez de forma más consistente es que el verano se alarga mucho y dura desde el punto de vista de los ríos por lo menos los caudales bajos duran prácticamente hasta fin de año incluso hasta enero entonces esto desde el punto de vista de los organismos es importante porque están acostumbrados han evolucionado en un clima determinado por ejemplo salmones truchas etcétera en otoño migran río arriba para poner los huevos en las partes más altas de las cuencas y ellos tienen una serie de señales como un aumento de caudales aumento de turbidez etcétera que les dice que es la época de migrar si eso no ocurre no pueden migrar entonces parten todos sus ciclos vitales cada año casi 50 especies de aves migratorias atraviesan euskadi en su camino hacia el sur donde pasan los meses de invierno algunas de ellas se toman un descanso en parajes como el pantano de Ullibarri o en los humedales de la reserva de la biosfera de Urdaibay un ciclo que se ve alterado por la emergencia climática aquí nos estamos mediterraneizando un poco diría estamos viendo que cada vez las temperaturas están subiendo un poco más y aves que en otro tiempo quizás vivían en zonas del Mediterráneo en áreas del Mediterráneo pues están apareciendo ahora por estas zonas y os puedo hablar tanto de las cigüeñuelas que son unas aves que viven así en humedales como este que tenemos aquí atrás y que por tanto sequías que están teniendo más al sur pues se están acercando hacia el Cantábrico se están acercando hacia nosotros para buscar el hábitat idóneo para ellas para poder criar para poder reedificar y pues ahora prácticamente todos los años las tenemos aquí criando cosa que antes era algo impensable algo que sería una rareza y por ejemplo el año pasado tuvimos pues tres flamencos flamencos rosas invernando aquí en Urdaibay mientras ellos encuentren el hábitat idóneo las temperaturas idóneas la alimentación que aquí la tienen pues bueno pues es una zona donde se pueden expandir ¿no? es una zona donde desde sus zonas de cría del sur del Mediterráneo pueden aparecer aquí en el Cantábrico y pues al encontrar una zona ideal pues se pueden trasladar aquí esto ha sido un pequeño paso quizás ha sido una anécdota quizás no ha sido más pero son detalles que estamos viendo poco a poco que al final muchos detalles a la vez pues hacen una tendencia ¿no? es importante que no cambie o minimizar el cambio por un lado porque del clima actual también depende nuestro modo de vida todos nuestros sistemas agrícolas forestales etcétera están adaptados a un clima X si eso cambia vamos a tener grandes problemas una crisis enorme y luego también porque nuestra vida depende en último término de la biodiversidad respiramos oxígeno y el oxígeno está en la atmósfera porque lo producen las plantas nos alimentamos de una serie de alimentos que vienen también de la naturaleza el reciclado de materia orgánica la producción de nutrientes todo la máquina de la naturaleza es algo que funciona de una forma determinada porque tenemos un clima determinado si cambia el clima va a cambiar todo esto también estamos viendo que por relaciones que tenemos con otros países que trabajan también igual que nosotros en la migración en las aves pues que esas aves por ejemplo los gansos se quedan en el centro de Europa a pasar el invierno ya que no necesitan bajar más abajo para alimentarse son inviernos templados que se están dando en toda Europa y pues bueno ¿para qué vamos a bajar? pues ahorramos energía nos quedamos en el centro de Europa y nosotros nos quedamos sin esas migraciones de gansos y sin esa visión de esos grandes grupos de aves que nos solían venir desde el norte de Europa el fenómeno del polen propio de la primavera se modificaría en duración y cantidad con importantes consecuencias para la salud de quienes padecen alergias y asma investigadores de todo el mundo ya alertan del aumento del número de estas afecciones una consecuencia más de la emergencia climática en Euskadi en la época de polinización aquí más típica que es mayo junio nuestras primaveras no son primaveras secas sino que son primaveras con cuatro días buenos y dos días malos en los que llueve o en los que hace peor tiempo con lo cual en esos dos días el polen disminuye mucho desaparece por el efecto de la lluvia las personas no lo respiran y se encuentran entonces mejor si la temperatura ambiente aumenta y la forma de pluviosidad también cambia de tal forma que va a ser más escasa y más en forma torrencial va a haber más días en los que no haya lluvias más días de polen más días de síntomas yo creo que el cambio climático nos pone una situación preocupante primero como especie porque si esto sigue adelante nuestro sistema nuestro medio ambiente nuestro medio vital nuestro planeta puede no soportar esta carga y en definitiva ser un factor de riesgo para desaparecer como especie y de forma menos dramática desde luego los factores que están induciendo ahora el cambio climático son factores todos ellos predisponentes para desarrollar nuevas alergias y formas más intensas y más prolongadas de síntomas de las patologías alérgicas con la emergencia climática todo apunta a que en este marco de una primavera casi permanente el polen pasará de ser un visitante ocasional a convertirse en un residente más en Euskadi como consecuencia del cambio climático la temperatura ambiental va a aumentar esto significa que ya las temporadas de polinización las temporadas en que hay polen en el ambiente se están alargando como unos por lo menos 20 días antes lo que supone por lo menos un 20% más de prolongación en la extensión de polen y además condiciona que aumenta el número de polenes en el ambiente con lo cual va a haber más tiempo de polen con más número de polenes en el aire con lo cual los pacientes alérgicos a polen van a tener más síntomas y más prolongados por supuesto no sólo aumentarán las enfermedades físicas por culpa de la emergencia climática la salud mental esa gran olvidada ocupará uno de los primeros planos en la asistencia sanitaria ¿qué efecto tiene también todos estos eventos adversos en relación con el cambio climático y la salud mental? claro realmente estamos viviendo todos los daños que produce sobre el aire limpio alimentos seguros agua vivienda digna eso está creando realmente problemas de incertidumbre y también en muchos casos movimientos de la población tienen que abandonar sus viviendas tienen que abandonar sus medios de vida y en muchos casos pues vivir en campamentos de personas refugiadas etcétera todo esto influye muchísimo en la salud mental llegados además a este punto donde los fenómenos meteorológicos pueden ser más extremos y a esto sí que se estamos yendo al final lo que está pasando factura es haber urbanizado o haber construido el territorio sin haber contado con las previsiones nunca ¿no? bueno lo que pasa es que la mayor parte de nuestra actuación territorial ha sido motivada por otro tipo de factores y se ha basado la mayor parte de las veces no siempre en la información histórica disponible entonces cuando hemos diseñado una infraestructura o cuando hemos buscado una ubicación para un plan de ordenación del territorio o urbanístico y demás pues unas veces se ha considerado y otras no y cuando se ha considerado se ha considerado teniendo en cuenta series temporales históricas de información climática pero se diseñan las infraestructuras para regímenes medios no para los extremos no, no porque por ejemplo las infraestructuras de defensa de la costa generalmente sí diseñan para extremos tú no puedes diseñar para el evento más extremo histórico es que ese es el problema porque no te lo puedes permitir siempre asumimos un riesgo porque si ahora estamos diciendo que esos eventos extremos van a ser más frecuentes hay que diseñar para el evento más extremo que pueda haber eso encarece enormemente la infraestructura o prácticamente la hace imposible y porque los periodos de retorno de estos eventos pues serán relativamente grandes largo el problema es que si estos periodos de retorno se acortan que es lo que va a ocurrir ya no digo que sea probable va a ocurrir entonces el problema se agranda en el último informe del IPCC el concepto de periodo de retorno es muy importante en ingeniería porque es el que no sirve para diseño y la mayor parte de las protecciones se diseñan por ejemplo para 100 años de periodo de retorno eventos de 100 años de periodo de retorno bueno pues en el último informe del IPCC que se hizo sobre océanos se demostró que hay muchas zonas del mundo que ahora lo que tiene un periodo de retorno de 100 años es decir que ocurre con una probabilidad de uno digamos cada 100 años con aumento de nivel del medio del mar por diferentes en función del escenario iba a ser hasta anual eso evidentemente es una transformación absoluta con los virus pero 6 o 7 sí entonces está acelerándose el número de virus que andan saltando pero obviamente tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza las ciudades etc pero el número de virus que están saltando del mundo animal al mundo humano se está acelerando y se está multiplicando es decir quizá no será habitual pero si veremos más pandemias como la que hemos vivido por ejemplo eso seguro por eso ahora tenemos que prepararnos para la siguiente nos tenemos que acostumbrar obviamente a convivir con el riesgo pero ese virus se queda con nosotros pero eso no quiere decir volviendo a lo que dice María José que hemos atacado el problema original los virus van a seguir yo estoy de acuerdo Rafa con lo que dices digo y bueno ha habido errores y tal y cual la vacunación ha sido extraordinaria y todo ese tipo de cuestiones y a nivel un poco de pandemia pero de todas maneras a nivel de pandemia sí que se ha luchado y se han adoptado una serie de medidas muy drásticas con el confinamiento y tal y cual cosa que no ha pasado con el cambio climático el cambio climático andamos tardísimo y todavía no nos hemos puesto las pilas se ha hecho al revés porque cada vez ha aumentado la deforestación que es la que tiene relación posible con el origen de la pandemia ha aumentado el CO2 más que nunca en la atmósfera ha aumentado la acidificación de los océanos y lleva se lleva 30 años haciendo avisos sobre el cambio climático y lo único que se ha conseguido es que aumentase la contaminación el cambio climático lo que nos está haciendo es despertar y darnos cuenta de que tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo ¿vale? ¿por qué? pues que el modelo de desarrollo es responsable de las causas del cambio climático el cambio climático nos está llevando a los extremos en el caso de las temperaturas momentos puntuales de mucho calor y momentos de excesivo frío debemos prepararnos para un nuevo clima y sus consecuencias en el próximo capítulo vamos a hablar de la gastronomía vasca ¿están en peligro productos tan ligados a Euskadi como el chuletón el bacalao o la sidra? prepárense para conocer el futuro de la alimentación vasca Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch Gracias por ver el video.